Se encuentran ruinas dentro del monte. Esta era la cama de Jairo. Y aquí estaban ubicados nuestros camarotes. El monte, la maleza, todo lo invadió. Menos quedaron los cultivos de los recimos de banano, de plátano que sembramos en esa época. La caña, la yuca, piña. Esto lo llamamos el rancho de las colmeras, el rancho del palmar. Porque está rodeado de palmas. Debe no ser barco. Uy, pero hay una cantidad de moscos y de cábanos. Ay, Dios. Cabanitos que pican, pero yo pico. ¡Maldito! ¿Lleguen a su hombre? ¿Para qué mal suyo botaba a la hombre? Porque hubiera donde... ¡Las nuevas de huelgas! ¿Dónde fue esa barra de la cocina? No, le creo que fue la mortafina, huevón. Porque huele algo maluco. ¡Uy, mirá la cabeza de un oso, huevón, ve! Lo comió un animal, ve. ¿Y el qué? ¿No se hormigaron? Se lo comió algún animal, ve. Ay, que mataron a su hermano. Ay, ellos lo llevaron. Ay, que mataron a su hermano. Una de azúcar. Entonces, está bien bacana la nota. Hola, primo. ¿Cómo estás? Bien, hijo. Elegante a la nota. Ah, una elegancia. ¿Vale? Sí, uno a mi hijo, yo. ¿Está pe? ¿Todo bien? Ahí es, vos. Disfrutando una caña, pero exquisita. No es que es el batón bacana. Un grado bajito así, todo alrededor. Bueno, estuvimos desafortunados porque no, no hagamos pescado porque está muy perancón. No hubo el río, no es muy grande y el chinchorro está muy pequeño. Mañana, yo es que le vamos para la quebrada de calzones. Ya tal vez y saquemos. Rambo. Más raíces, imagínense, pueden darse cuenta ustedes de la extensión del diámetro que tienen sus raíces Además de que es un árbol bastante alto, utilizado para elaborar bateas Las arrieras Pues vamos aquí a las arrieras, que ya comenzó a hacer casita en este palito Ellos son como... Senderos en la selva, son caminos que ya el tiempo, por la falta de tránsito, se han ido cerrando Hace aproximadamente dos años también Cuando entré con mi primo Jairo, con Alfonso, con mi tío, abrimos esta trocha En ese entonces estaba aún más cerrada, solamente había un piso por el cual ingresar Y ahora pueden ver que el cable se pasó por entre la vegetación También tiene espina Recorrer ese silo A ver si al frente queda el rancho donde estamos, acampados en este momento Un poco de caña dulce Dentro del mono Estamos duros y difíciles como éste que acaban de ver Hay que pasar por debajo de árboles espinosos ¡Ya! Marcelo, que tabanero tan tenaz hermano Estas las molestan bastante Ahí podemos ver como se acercan Los valientes de la selva En esta esquina viene el Culebro Que acaba de llegar ¡Chao Culebro! Ahí vemos la caminata corta pero aquí vamos llegando al filo de las aguastintas Y chupando caña como siempre Está el pajarito con la pajita en su pico ¡Chao Culebro! ...